Novela recitada por Kirmen Uribe, 10 fragmentos de su obra y música de piano de Witt Mertens, creada inspirándose en la novela. Yo leo los textos, estos 10 textos, y Witt Mertens va completando aquello que no se dice en la novela. Al escritor vasco y al músico prodigio flamenco les ha unido la novela Musche, traducida al castellano como lo que mueve el mundo. La voz y el piano son como una interacción. En esos textos en inglés, luego hicimos los ensayos en Madrid en castellano y ahora mismo en el Arriaga lo vamos a hacer en el Arriaga y en el Cursal en euskera. Se trata de una interacción que trasciende la música y la palabra. Los fragmentos de la novela adquieren al ser leídos en vivo la fuerza de la poesía y lo que no cuenta la voz lo narra la banda sonora. ¡Gracias! ¡Gracias!